El maestro, el maestro, el maestro Ángel Faretta. Nosotros estamos acá para disciplinarnos su enseñanza. Ángel Faretta, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Ángel, gracias por estar, somos seguidores. Para quien no consuma la enseñanza del maestro Ángel, es algo así como la píldora roja de Matrix, como los lentes de Carpenter. Una vez que entra uno al mundo Faretta, no puede volver a ver las cosas de igual manera. Así que, Ángel, en particular y en general, por este programa, es un honor que estés. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Les agradezco a ustedes, como sea. Ángel, queríamos hablar con vos, obviamente, porque tenemos una debilidad por tu obra, y queríamos hablar a propósito de algo que hemos conversado en el programa, que es la última película de Napoleón, de Riddle Scott. Me gustaría transmitirte algunas sensaciones, y ahí sí empecemos a conversar. ¿Cómo no? Napoleón tal vez es uno de los hombres más increíbles, más magnos de la historia de la humanidad, y lo que a nosotros nos pareció... ¿Para quién? ¿Para Riddle Scott no? Para Riddle Scott era un cornudo, y poco más. Para los ingleses no. Pero nosotros somos de la civilización latina, para nosotros sí. Para los ingleses no. Para los ingleses no. Hay dos cosas que los ingleses no pueden soportar, y otras cosas. Juana de Arco y Napoleón por aparte. Bien. Entonces, como no pueden soportar, Juana de Arco era una histérica, y Napoleón era un loco. No se banca ni a los romanos, ni a los franceses, básicamente. Sería más complejo de decir eso, pero Inglaterra es una isla, nunca quiso formar parte de Europa. Tanto la película esta porquería, que ni siquiera es una película de Riddle Scott, como esa basura de Dunkerque, de Christopher Nolan, yo las he calificado de películas Brexit. Son las dos películas que formulan casi una suerte de manifiesto, manifiesto de la salida, esto que los ingleses llaman Brexit, de salir de Europa, que no creo que se pueda salir de Europa, donde nunca lo integraron. Uno podría salir, por ejemplo, de, no sé, ni un club al que nunca forme parte. Claro. Pero bueno, parte de la hipocresía y de la duplicidad inglesa. Claro, lo que nos parecía en la película, que había dos momentos que son desaprovechados absolutamente. Un momento de consagración, que es la coronación de él, que es un momento bisagra en la historia de la humanidad, porque él rompe o desafía la institución de la sangre. Es un italiano, Buonaparte, que termina dirigiéndose a emperador de Francia, desafiando no solamente la corona francesa, sino todas las coronas de Europa, básicamente al mundo entero. Y la otra escena, que para nosotros es totalmente desaprovechada, que fue el infierno mismo, que significó la campaña de Moscú. Y por último, lo que directamente nos llamó a la reflexión, y caímos en tu texto, siempre buscando alguna respuesta, es esta aclaración del final, que dice, bueno, en las guerras napoleónicas murieron muchas personas. Como si fuese que la historia de Europa fuese una historia de tratados de paz y de consenso. Entonces la pregunta es, ¿por qué los ingleses siguen en guerra con Napoleón? ¿Hasta dónde llega esa? Es muy sencillo. Nosotros estamos en guerra, el mundo europeo del cual la Argentina forma parte, y no tiene que olvidarse que forma parte de ella, que no es ni mejor ni peor, pero somos... Hay dos Américas, hay dos Europas americanas, la América del Norte, que es Estados Unidos, y la Argentina. Son dos proyectos. Esos dos proyectos están en guerra civil, o heredaron la guerra civil intereuropea desde 1500, 1517, cuando se produce la reforma protestante, Napoleón Bonaparte, el personaje de Napoleón Bonaparte, más allá de esta película que ni siquiera es una película, ni siquiera es un panfleto, no alcanza siquiera esa altura, la figura de Napoleón Bonaparte forma parte de un episodio fundamental de esa guerra civil intereuropea que se sigue manifestando todavía hoy. Nosotros como argentinos somos parte de esa herencia. Pienso en Vasconcelos, cuando lo planteás en esos términos, de la herencia argentina, del legado también de Napoleón, y también del mundo latino, de la Roma y de la España, contra el mundo anglosajón. Es muy curioso... Sí. Sí, 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 seguí, más bien, más bien. No, no, que es muy curioso la operación que hacen los británicos con la... porque inclusive se separan del resto de los protestantes. Hasta ese punto son una isla, son esto de Schmitt, de la bestia del mar contra la bestia de la tierra, que incluso se hace en una religión a la medida para no participar ni siquiera de la otra religión que ya era descentralizada, que era la protestante en línea continental. Así es, así es, así es. Sí, sí, sí. Que eran una religión propia, el anglicanismo, o sea, igual forman parte de los protestantes en cuanto a la separación de Roma, pero ni siquiera tienen, como podríamos decir, el coraje luterano, calvinista, de hacer ese tipo de cosas. Inglaterra siempre fue una isla, siempre fue una isla. Un leviatán. A ver, hay dos formas de entender ese leviatán, una cosa es el libro de Thomas Hobbes, pero según Kare Schmitt, el más grande pensador político del siglo pasado, una cosa era el leviatán de Thomas Hobbes y otra cosa es el leviatán que tomó forma Inglaterra. Inglaterra, paradójicamente, bueno, no paradójicamente porque la historia de Inglaterra es una historia de traiciones, les cortaron la cabeza a su propio rey, así que, francamente, por otro lado, por otro lado, han usurpado el trono porque el trono, el trono, si nos ponemos monárquicos, yo me declaro monárquico, por cierto, pertenece a los estuardos, a este grupo, usurpador, de la corona inglesa, que es escocés, pero por otro lado, con las payasadas que está haciendo esa familia, ya creo que tenemos un ajuste de cuentas bastante interesante. Claro, porque el leviatán, lo que hace Schmitt es corregirle a Hobbes y decirle que el leviatán es una bestia de agua, porque Hobbes la manifiesta como una bestia de tierra, o en el libro de Hobbes. No, 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 o sea, no, no, no es así, o sea, él toma del libro de Hobbes que hay dos potencias que pelean entre sí, que son el leviatán y el behemoth. Exactamente. Bueno, el leviatán es siempre una potencia marítima y el behemoth es una potencia terrestre. Exactamente. Por eso dice que el leviatán, o sea, es una potencia marítima, pero que el behemoth puede, antes ahí habría que leerlo esto bien o releerlo, pero que esa potencia marítima que es el leviatán, que es básicamente una ballena, el behemoth, que es una potencia terrestre, puede taparle los ojos y cubrirle la boca y destruirla de alguna manera. El bloqueo comercial. El bloqueo comercial. Exactamente. El estrangulamiento. El bloqueo comercial. Y hay otra asociación que se hace que es como bestia de agua, es líquida, va cambiando su forma, es incluso por momentos amoral, no tiene la ligación con la tierra. Bueno, no, yo los interrumpiría. Si queremos ponernos en realismo político hay que dejar la moral aparte. Un paisano mío, creo que también de algunos de ustedes que se llamaba Maquiavelo, hace más de 500 años dijo que una cosa es la política, el concepto de realismo político y otra cosa es la moral. No estamos defendiendo. O sea, nosotros tenemos un enemigo, un enemigo histórico, no es mi enemigo personal, sino que es un enemigo histórico, al cual yo no combato ni tenemos que combatir porque tenemos una superioridad moral. Me interesa tres cuernos esa superioridad moral. Tenemos una diferencia política, esto es de concepción del mundo, religiosa, económica, metafísica, y eso lo hace necesariamente mi enemigo, pero no mi enemigo personal. Esto es muy importante. No es mi enemigo personal. Yo puedo, esa es la diferencia que tenemos entre hostis y enemicus. El enemicus, por ejemplo, es alguien que, seguramente no ustedes, hace una crítica ponzoñosa de uno de mis libros. Esa persona es mi enemigo, es un pelotudo, un imbécil, todo lo que fue. Pero no es mi hostis, no es mi enemigo histórico. Esto lo trata mucho el gallego Álvarez, habla en una conferencia suya de esto mismo, del que no te deja vivir, aquel que no te deja existir. Es existencial. Es existencial. El enemigo es una polémica existencial. Es como lo que está pasando hoy en día, bueno, hoy en día hace más de un año, que obviamente no se quiere entender, pero no somos, gracias a Dios, los únicos en entenderlo, que es la guerra, que ya estamos, obviamente, aunque la gente no quiera enterarse, o no la dejen enterar, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Una guerra de carácter es totalmente religioso, como por otro lado, fueron, siguieron siendo las guerras en los últimos 500 años. Esa es la diferencia entre Ucrania y Rusia. Rusia plantea una guerra existencial. Primero, para entender las cosas hay que definirlas bien. Rusia está, en este momento, hace un año, un año y pico, planteando una guerra existencial. ¿Qué es una guerra existencial? A diferencia de las otras. Una guerra existencial es donde un homos, una historia, una genealogía, plantea una guerra, pasa la guerra, pasa la acción bélica, a la acción violenta, lo que fuere, por su existencia. Ahora bien, esta existencia, ¿qué implica? No implica la existencia geográfica, territorial, no, no, no. Implica su existencia como nomos. O sea, su existencia como razón, como verdad. su existencia no solo como geografía, sino su existencia como qué, como tradición, como lenguaje, como religión. Guglielmeli, no sé, es un autor que conocí ahora, habla de frontera interior, para hablar de la cultura, para hablar de todo eso que no tiene que ver con la geografía, con la exterioridad de un país, sino con la frontera de lo que hace que el país sea el país en términos culturales. No, no, por supuesto que no, por supuesto que es así. O sea, hay guerras existenciales y hay guerras de intereses. O sea, Rusia, Rusia tiene una guerra de existencial. Rusia es la misma, nos guste o no, eso es realismo político, no importa que a mí me guste. Rusia es la misma desde Iván el Terrible, desde Pedro el Grande, de Catalina la Grande, desde los Romanov, desde Lenin, desde Stalin y desde Putin. Es siempre la misma. Ellos tienen claro que sea siempre la misma. Así que es eso. Es algo que se llama, incluso la llaman la Madre Rusia. Claro. Hay algo, hay una cuestión inmanente que tiene que ver con la Tierra, con esta metáfora del Besmot, del monstruo de Tierra. Exactamente, exactamente. Y yendo al lado del atlantismo y sus manifestaciones culturales, está todo el tiempo en boga la idea del globalismo, que una idea que acá hemos discutido en el programa, porque de alguna manera el globalismo es la manifestación del nacionalismo estadounidense, que en realidad Inglaterra fue muy exitosa. No, no es así. No es así. No es así. No es así. El globalismo es una parodia del ecumenismo. A ver. Nosotros venimos de un ecumen, un oikos nomos, una administración de lo propio. El mundo anglosajón, el mundo protestante, el mundo liberal, creó desde hace 500 años una pomna, una guerra civil, una guerra civil intraeuropea occidental que nosotros seguimos no padeciendo, combatiendo, aunque la gente no entiende o no la dejan entender que estamos en ese tipo de cosas. ¿Y cuya dimensión? Europa hoy en día, de la cual forma parte la Argentina, ha dejado de existir. Está a punto de no existir más, salvo como turismo para mostrar las góndolas de Venecia y los museos y todo ese tipo de cosas. Porque a partir de 1945 del Pacto de Yalta se ha hecho lo siguiente. Europa sigue siendo sostenida para no haber caído en las garras del comunismo, sobre todo en países como Francia o Italia donde los partidos comunistas eran muy fuertes y donde se aplicó el Plan Marshall y todo eso pero quedó subsumida al mundo norteamericano. la OTAN es la... ¿Qué es la OTAN? La OTAN es la mesa de entradas de donde se administra Europa. Europa ha dejado de existir, simplemente está siendo administrada como ya había dicho Paul Valery 100 años atrás. O sea, Europa hoy es un... ¿Cómo podemos decir? Un sello de goma administrado por Estados Unidos. Nosotros como argentinos tenemos que entender que somos parte de esa Europa. Volviendo un poco a Napoleón, en esto de el catolicismo y el protestantismo o el... ni siquiera protestantismo. El protestantismo, el protestantismo. Metamos Inglaterra en el protestantismo. Sí, no, es Inglaterra. Quería hablar de Inglaterra por eso iba a decir anglicanismo, pero... ¿Qué es Francia? Que no es ni España ni es Roma ni es tampoco Gran Bretaña en esa disputa con Napoleón. Bueno, Francia es el país doble por excelencia geográficamente. La historia de Francia es la historia entre un lado o el otro del ring. Por un lado la tironea o es empujada por el lado latino, católico, mediterráneo y por otro lado es arrastrada o empujada por el otro lado del ring que es el mundo germánico anglosajón. Precisamente, ya que estamos con Napoleón Bonaparte que era Bonaparte, reje de italiano, recordemos que Napoleón nació un mes, dos meses después de que la República de Génova vendiera a Francia la isla de Córcega. Él, por otro lado, siempre se consideró italiano. Esto no es un invento mío, sino que es muy fácil de leer la edición del Príncipe de Maquiavelo con los comentarios de Napoleón Bonaparte. Hay una edición de Spazacalpe muy común donde él se declara italiano. Lo que él se declara ahí es europeo y no solo europeo, sino europeo, mediterráneo, latino y católico. Claro. Lo que pasa es que Francia siempre osciló, siempre osciló. Francia siempre es doble. Recordemos que en Lepanto, en Lepanto, la batalla de Lepanto, que si no hubiéramos ganado, ustedes y nosotros no estaríamos hablando acá. Seríamos todos musulmanes probablemente. No, nos hubieran cortado las pelotas. Ah, directa. Y a las mujeres que se quejan tanto de la opresión occidental, estarían todas sumidas, menos que putas, en un areno. Así que hay que recordar que esos son éxitos occidentales y que le debemos a Lepanto. En la batalla de Lepanto, donde combatieron los Haburgo, la República de Venecia, la de Génova y las tropas papales, Francia negoció, Francia negoció con el Imperio Turco. O sea, Napoleón es una corrección, una corrección de la revolución francesa que había degenerado en el terror y todo ese tipo de cosas. Es jacobinismo. Exacto. Para decirlo con un amigo mío, Napoleón es el último que combatió por el nuestro lado. A Napoleón, por otro lado, le debemos muchísimo como argentinos porque si no hubiera sido por Napoleón que tenía distraídas a ciertas tropas, nosotros no hubiéramos hecho no la revolución que nunca fue una revolución, sino el golpe de Estado de 1810. Y a quien también le debemos en términos de legalidad de cómo funciona Occidente que haya códigos civiles. Por supuesto, el código civil, exactamente, el código civil, el sistema métrico decimal que los ingleses nunca aceptaron. O la yarda, las millas, los galones y todo eso que solamente entienden ellos. O sea, siguen siendo aún en lo matemático, aún en el sistema métrico decimal isleños. Nunca soportaron eso. Nunca soportaron eso. Y eso es lo que hay que pensar, evidentemente. Son enemigos dignos. Sí. Son enemigos dignos. No son unos pichis. Han sabido inventarse en la historia y ser la élite del mundo durante gran parte de por meses de 19. No, no necesariamente. La élite del mundo es porque el mundo nuestro no lo piensa ese tipo de cosas. Este es el asunto. Bueno, claro. O sea, Francia o Italia tendría que hacer las películas de Napoleón, pero no las hace porque el mundo nuestro, el mundo latino, católico, mediterráneo, se siente culpable, se siente culpable de culpas que nunca tuvo. Porque Napoleón mató gente. ¿Cómo? Porque Napoleón mató gente. ¿Qué es la aclaración esa del final? Desde Caín y Abel siempre pasó eso. No, claro, sí. Al lado, aunque sea Napoleón los mató en batallas, en guerras, frente a frente, Inglaterra, la propia Inglaterra, la propia población inglesa, la explotó, la destruyó a su propia población con el trabajo infantil, salvo que Dickens, que era un escritor inglés, ¿no? Sí. No se haya mentido. Claro. Entonces, es distinto, ¿no? Es distinto morir o pelear en una batalla y explotar a la gente, subsumirla como objetos en ese tipo de cosas. Obviamente, esta no es una película, por primero, porque si han leído mis teorías del cine, no es cine. No es cine. Claro. Lo que pasa es que son hábiles en hacer panfletos. El problema es que, de nuestro lado, de nuestro lado, como dicen ya, por suerte, colegas, historiadores, pensadores también, italianos, españoles, es que nosotros no les damos la respuesta. Nosotros estamos con un complejo de culpa que es ridículo, totalmente ridículo. Exactamente. Si nosotros no lo defendemos, eso sería ridículo, sería totalmente estúpido. Vos sabés que, hablando muchas veces de Roca, en el último programa, también aparecía esta cuestión de la culpa, de todo el tiempo estar pidiendo disculpas. Ellos nunca pidieron disculpas. Claro, y vos sabés que escribíamos algo así como, parece que lo único que piden disculpas. El Papa Boitila, que no era santo de mi devoción, pero era mi Papa, dijo, el Papa se la pasa pidiendo disculpas a todo el mundo, pero al catolicismo. El catolicismo se la pasa pidiendo disculpas a todo el mundo, pero nadie nos pide disculpas a nosotros. Por ejemplo, podríamos hacer un juicio al municipio de Roma, ¿no? Claro. Y si nos han arrojado los leones, podríamos hacer un juicio por derechos humanos contra Nerón, por ejemplo. Claro, por prender fuego a Roma. No, no, por tirarnos a los leones. Por tirarnos a los leones. Claro. Fuimos perseguidos durante 300 años, así que podríamos hacer un juicio como católico. desde el perspectivo de derechos humanos a la Municipalidad de Roma. ¿Qué les parece? No, yo estoy. Si es para acompañarte, vamos hacia adelante. Por eso, por eso. Ángel, entonces quiero retomar algo que empezamos a decir y no terminamos de decir, vos me corregiste, me corregirás de nuevo si estoy equivocado, si el globalismo no es el proyecto del protestantismo o del anglicanismo en todo caso. Porque me parece que Inglaterra es muy exitosa una vez... No, Inglaterra ya no es así. Bueno, pero te hago este raconto. Inglaterra, no, no es así. Pero te hago este raconto. Me parece, porque te lo he leído, que lo que sí es muy exitoso Inglaterra una vez agotado su ciclo histórico, económico, es trasladar a Estados Unidos si se quiere cierto... Obviamente, no hubo ninguna independencia norteamericana. Fue el traslado de una oficina de Londres a Nueva York. No hubo ninguna independencia norteamericana. Son lo mismo y siempre van a ser lo mismo. Bien. ¿Y qué es...? Porque tienen un proyecto común. Nosotros no tenemos un proyecto común. Porque estamos pidiendo disculpas. No, solo pidiendo disculpas. Estamos pelotudeando entre españoles, italianos, argentinos, y ni hablar de algo llamado Latinoamérica. que hasta discutimos por un estúpido partido de fútbol. Es ridículo ese tipo de cosas. Ellos están unidos. Nosotros no. Napoleón, Napoleón fue el último que, ¿cómo podemos decir? Universalmente, no globalmente, sino ecuménicamente, trató de unirnos. Es el verdadero creador de la Unión Europea. Pero una Unión Europea no creada simplemente por el euro y simplemente manejada desde Nueva York. Sino otro tipo de unidad de la cual la Argentina tiene que formar parte. ¿Qué es, en este contexto que estamos desarrollando esta idea, qué es Hollywood para el mundo? No, no. Hay dos Hollywood. Bien, exacto. Me explico muy bien en mi teoría. Eso es lo que quiero decir. ¿Dónde ha salido puedo pasar el aviso en la cuarta edición del concepto de cine? No, no, no. Una cosa es el Hollywood clásico y otra cosa es el Hollywood contemporáneo. Hoy, desde hace 20, 30 años, Hollywood es un suburbio de Los Ángeles. El Hollywood clásico, esto es, desde Griffith hasta 1960, es una interna polémica diferencial dentro de Estados Unidos. Esto es, es algo Hollywood y el cine clásico de Hollywood, los directores, los productores, los estudios, es una alianza polémica entre judíos y católicos contra el mundo WASP. Esto es el cine clásico de Hollywood hasta 1968, 1969, aunque después viene la autoconciencia. Es ridículo y es una cosa de la cual vengo, no sé si batallando, ¿no? Porque si no, simplemente explicando que determinados sectores con los cuales puedo simpatizar y ustedes también, digamos, para hablar de nuestra patria, argentinos, o sea, digamos, ¿cómo podríamos decir? El pensamiento, digamos, antiliberal, anti-anglosajón, todo eso, y curiosamente, curiosamente, se escupen en la cabeza porque no tienen, porque no han visto o no se han tomado el trabajo de verlo y siguen con cosas petustas de los años 30, tocando el bombo o hablando de Forja, como si eso nos pudiera ayudar. Cuando tenemos dentro de la interna diferencial norteamericana el mundo de Hollywood, que fue creado por judíos y católicos opuestos al mundo wasp. Y tenemos una herramienta fundamental ahí de entendimiento. Digo fundamental porque la podemos tener todavía al alcance de la mano, de los dedos, o sea, todos estos tipos de fínceses. Lo que pasa es que cierta gente, interesadamente, se ha hecho una idea de que Hollywood, o sea, imaginan que el cine clásico de Hollywood vieron cantando bajo la lluvia dos películas de Lassie. No es eso. No es eso. Así que, cosa que hace años que hago en mi teoría, trato de explicar que en el Hollywood clásico se tiene una mentalidad antiliberal, antipuritana y todo eso. En cambio, ciertos grupos que se hablan de... Porque una cosa es ser patriota y otra cosa es ser nacionalista. Yo soy patriota, yo no soy nacionalista. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero a mi patria, pero primero a mi patria porque viene de mis padres. Quiero a mi patria porque soy italiano, estoy romano, soy griego, soy católico. No porque simplemente soy argentino. Si el nacionalismo es un error absoluto, absoluto. Una cosa es ser patriota y otra cosa es ser nacionalista. ¿Se entiende esto? Eso es fundamental. Y las ideas, curiosamente, supuestamente antiliberales, antiglobales, se quedan en el mero nacionalismo. El nacionalismo no sirve para nada. Es ridículo. es provinciano. Hay que pensarlo en el sentido patriótico y precisamente, precisamente, para nosotros es mucho más importante que pensar algunos de nuestros pensadores o políticos cercanos, aunque nos queden. Ahí está Napoleón Bonaparte. Ángel, se me perdió en la cronología que hacés de Hollywood esta disputa WASP versus judíos y católicos. ¿Dijiste que era hasta el 68 o que a partir del 68? Hasta el 68 porque ahí, a partir del 68 ¿Qué pasa después? No, cierran los grandes estudios, dejan de tener, estar en manos de familias verticales. César lo que, no aparece lo que Vilfredo Pareto llama la circulación de las élites. Entonces, ahí, a partir del 1968, los grandes estudios que estaban manejados por familias verticalmente, dictatorialmente incluso, dejan de tener ese poder porque obviamente, claro, o sea, del otro lado, esta polémica diferencial que hacía Hollywood, del otro lado se entendían. Por eso le inventaron la televisión. La televisión desde 1946 es todo lo opuesto a Hollywood. Claro. Hay que pensarlo eso. Sí. Bueno, los westerns. Está desdibujada entonces por ahí esa, no sé si alianza, pero esa interlocución posible con la pata judío-católica de Hollywood. Pero totalmente, que es una herramienta fundamental que tenemos que tener. Pero digo, ¿eso es posible todavía? Y es un poco difícil porque perdieron mucho tiempo. Claro. Tal vez, ¿por qué no decirlo a la manera de Dalí? Tal vez porque no leyeron mis libros, eso lo vengo a suerte. Es así, yo lo vengo a suerte conmigo hace 40 años. Pero si piensan que la, a ver, que la oposición al mundo, al FMI, al globalismo y todo eso, tocar el bombo, hacer un graffiti y seguir llorando por el entierro de Evita y mi mamá, mi madre, trabajó en la fundación de Vaperón, así que puedo. Ángel, te desapareciste. Se cortó. No, me parece, pero no, ahí está, era eso, era eso. Sí, estaba diciendo de tu mamá que trabajó en la fundación, conoció a Evita. Qué lindo. Mirá. Está muy lindo, pero hay que terminarlo con eso. Evita hoy, en todo caso, mandamos al Vaticano que la gana una santa. Pero políticamente tenemos que pensar en otras cosas. Claro. Si seguimos llorando por el bombo y los fusilamientos de José León Suárez y los bombardeos del 55, fueron terribles, desde luego, pero si seguimos llorando, no sirve eso, hay que pensar. Hay que dejar de llorar. No hay que caer para seguir con Kare Schmitt en el romanticismo político. Bien, bien. Y una de las herramientas fundamentales que tienen y que no han advertido, por más que por nuestra parte, vemos diciendo desde hace 50 años y varios libros, es el cine clásico de Hollywood. Incluso por razones hasta marxistas. Yo no soy marxista, pero he leído a Marx. Por otro lado, tampoco hay que entregarle a Marx a los... Hoy en día, como he dicho hace tiempo, a Marx no hay que entregarlo a los progresistas. Marx es nuestro más que los progresistas. Marx decía que las contradicciones del sistema capitalista solamente las podía expresar un artista, un arte, él hablaba de Balzac, que estuviera dentro del mundo capitalista. Entonces, lo mío es el huevo de Colón, simplemente, es una verdad de perogrullo. ¿Dónde podía hacerse una crítica más extrema del mundo liberal, capitalista, industrial y todo eso? ¿En Bolivia? ¿En la República Malgache? ¿En Andorra? ¿O en Estados Unidos? No, podía hacerse solamente en Estados Unidos, creando una interna diferenciada. Así que tampoco en ese aspecto, lo lamento, pero no han leído tampoco a Marx. Marx decía que solamente un artista, un novelista en este caso, que está sumido en eso, puede criticar eso. ¿Se entiende eso? Yo no puedo criticar algo que no conozco. No puedo criticar la sociedad capitalista si no vivo dentro de una sociedad capitalista. ¿Se entiende esto? Se entiende totalmente. No, por eso, este es el asunto. No hay que terminarla con el folclor y todo ese tipo de pelotas. Eso puede entenderse solamente dentro de una sociedad capitalista avanzada. Balzac era el novelista favorito, está en su correspondencia, que podrían leerla, no ustedes, que seguramente lo han leído, entre Marx y Engels. ¿Por qué era el favorito Balzac? Aunque era católico, monárquico y reaccionario. ¿Pero qué le dice Marx a Engels? Está bien, es cierto, pero él, como nadie, describe el mundo de la burguesía. Claro, entonces, el cine clásico de Hollywood puede describir la sociedad capitalista más avanzada ¿por qué? ¿Por qué? Porque vive dentro de la sociedad capitalista más avanzada. En cambio, si seguimos viendo pelotudeces de películas folclóricas o iraníes o no sé qué cosas sobre el arbolito, no nos sirve absolutamente para nada. Esto es que no se está pensando políticamente. Ángel, yo soy músico y me pasa mucho que la gente, va, soy músico, me recibí de profesor de música, entonces tengo algún conocimiento. Soy muy músico, soy músico. Entonces, a veces le pasa a la gente que me pregunta por cosas de música y se cohibe. Yo ahora voy a hacer algo que me cohibe muchísimo. Yo no sé tanto de cine como me gustaría, pero te quería preguntar si conocías... Te das cuenta que no estoy hablando solamente de cine. No, no, por supuesto, pero me parece que va un poco también a la línea de esto porque es una película que habla mucho del propio Star System que habla de... Incluso aparece Kahn's La Condesa Descalza protagonizada por creo que es Abba Garner y... Se me escapa el del Casablanca. Este fue de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Es José Fankiewicz, una de mis películas favoritas. Vos sabés que Mía también te quería preguntar si la habías visto y si te gustaba. Es una obra maestra total. Es una obra maestra total. Por ejemplo, si se ve esa película en 1954, resumo esto, pues 1954, ahí se entiende, aparte que es un genio Mankiewicz, qué es lo que está diciendo Hollywood. Claro. A ver... La visión de Mankiewicz no es la de Harry Kissinger. Ajá. No, no, él... Y para hacerlo un epigrama que ya ha gastado mucho, una cosa es el proyecto de Henry Ford y otra cosa es el proyecto de John Ford. Ah, ok. Entonces, si no se entiende eso, no es que no se entienda, a lo mejor es tarde eso. Puedo decir que se tuvo una alianza, no, por dicho, se tuvo un aliado fundamental que el pensamiento argentino, podría ser, que yo no sé, chileno, uruguayo, lo que fuere, tuvo a la mano una herramienta intelectual, estética, política, fundamental como el cine clásico de Hollywood. Y no la ha sabido aprovechar. ¿Es todavía tiempo? No sé. Francamente, no creo. Creo que hemos llegado muy tarde. Por lo que está pasando en el mundo. Estamos en una guerra, la tercera guerra mundial. Que tiene características claramente religiosas. Todas las guerras son religiosas. Todas las guerras son religiosas. Todas las guerras son religiosas. Cuando menos se dice que son religiosas, son más religiosas. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Rusia declara que esto es una guerra religiosa. Claro. Y del otro lado no lo dicen. Ucrania, bueno, por otro lado el presidente es un payaso, ¿no? Totalmente. No, no, perdón. Literalmente es un payaso. Sí, sí, sí. Lo hemos visto actuando. Bueno, Tomás, tenés... No, no, la verdad que me quedé con mucha ganas de conversar porque incluso citándole a Schmitt está esta idea de cómo el liberalismo no legitima el conflicto porque cuando define lo político Schmitt lo define en la esfera del amigo y enemigo y reconoce justamente ahí la guerra. Justamente la... y me quedé con mucha gana de hablar, Ángel. También, por ejemplo, me gustaría preguntarte sobre las series. Bueno, me invitan otra vez y no hay ningún número. Sí, sí. Pero la próxima la hacemos así, mano a mano, acabaré de voltear a Ángel Faretta hasta las 3 de la mañana. Ángel fue invitado muchas veces a Rosario y solamente hemos podido contactarlo de manera Bueno, bueno, soy un hombre grande para mover, ya, que más, eh, que hijo vazo, todo eso. Vieron mucho a Rosario, tengo muchos amigos. Sí, me has dicho. Todo eso, así que no, pero a veces no me puedo trasladar ahí porque... No está en Rosario pero Bernardo Estinco seguro que va a estar contento si alguna vez vení en darte un abrazo. Perfecto, perfecto. Quería recordarle simplemente porque por otro lado también declaradamente vivo de eso, lo oculto, que acaba de salir la cuarta edición de nuestro El concepto de cine. Acaba de salir y precisamente en este libro explico, explico, desarrollo mucho mejor que en esta torpeza de esta noche después de cenar y todo eso, creo que explico mucho mejor lo que he tratado de hablar con ustedes que lo he hecho de manera lindísima, espléndida, pero ahí está desarrollado en 400 páginas y después de 50 años de pensamiento. Ángel, un placer y me gustaría seguir conversando con vos, así que... Bueno, cuando quieran, cuando quieran. Lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir haciendo. Te mando un abrazo grande y te agradezco de corazón. No, yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Seguiremos conversando. Si Dios quiere. Un abrazo. Felices fiestas. Felices fiestas.